Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Al inaugurar el Seminario Regional de la Contraloría Social, el gobernador Gavino Cue aseguró que en materia de transparencia y rendición de cuentas, todos los oaxaqueños, sin excepción alguna, tienen el mismo derecho de participar, exigir y demandar cuando no se les respete y atienda con dignidad. Ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Gullrich Fernández, así como el director general adjunto de la Secretaría de la Función Pública, Edgar Andrade García, y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Iturribarría Pérez, el mandatario estatal reiteró su compromiso de abrir el ejercicio de la autoridad al escrutinio permanente de la sociedad para que el servicio público se desarrolle con eficiencia, transparencia, pero sobre todo con honorabilidad. Si queremos cambiar y trascender décadas de discrecionalidad y opacidad en el manejo del erario, si queremos acabar con décadas de abuso de autoridad, tráfico de influencias, no basta con la sola acción del gobierno, por muy firme y comprometida que ésta sea. En su participación, el funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Edgar Andrade García, invitó a hacer de Oaxaca un ejemplo para México y el mundo, donde la participación ciudadana sea el motor del desarrollo humano y la base de un buen gobierno. En tanto, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Gullrich, exhortó a las autoridades y contralores municipales a ejercer acciones de participación, monitoreo y vigilancia en los programas sociales y obras que se hacen en sus municipios, así como en la planeación de una infraestructura sólida que atienda las demandas de la población. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.